La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hoy quiero regalarme La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Esperando el turno que nunca te llega, cuando llegan vacaciones y en tu propio centro no hay sustituciones. Y para que te atiendas, vas pidiendo favores, los nuestros sanitarios multiplican sus funciones, décimas son el blanco de nuestras frustraciones. Cuando sientes que es más fácil apretar los dientes y aun con medicarte, cuando no hay nadie en la planta pa' darte una manta y no hay material. Cuando está escalofrío, los plazos pa' una prueba, cuando esa operación pa' tu viejo no llega y te nieve en las venas. Cuando el pepe en la junta privatiza otro servicio, no piensa en tus derechos, sino en sus beneficios. Cuando Juanma Moreno es el perro fardero de Ayuso en Sevilla, cuando se apaga una voz callada en un ritón esperando una cita. Levántate Andalucía con la sanidad que es la tuya y la mía, porque en vez de cuidarnos a todos los ámbaruses, que nadie lo dube, lo que hacen es fusilarlo. Ahorra ha salido una inteligencia artificial que me dice cuánto puede morirte. Le metes un, dos, da, tomas un sondeo y más o menos la fecha salta puede decirte. Y yo quería saberlo y mi dato lo he metido. Lo que fumo, lo que me pico, también todo lo que comío. Y me salió en la pantalla lo raro piche que siga vivo. Si me pides que la copia que te escribo te regale los oídos y solo te la hacen besos. Si me pides que no tenga compromiso, bueno, siento nadie mío porque no he venido a besos. Si me pides que no repobre la historia, que no cantara memoria, que me calle la verdad. Entonces tendré que decirte dispara, 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 disparame ya. Buscando relaciones he conocido a una muchacha que es súper fan de martinear. No quiero ser pirata por la chabala que es de locura y yo me veo muy miserable. Me sueltan las sonrisillas y ya vamos a la trinchera. Con las uñas y los dientes se forma la ventolera. Me agarra la milagrosa y yo me tiro la oveja negra. Si me pides que la copia que te escribo te regale los oídos y solo te la hacen besos. Si me pides que no tenga compromiso, bueno, siento nadie mío porque no he venido a besos. Si me pides que no repobre la historia, que no cantara memoria, que me calle la verdad. Entonces tendré que decirte dispara, 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 disparame ya. Cuidado por donde pisan. Cuidado por donde pisan. Este es el suelo de mi tierra santa, la tierra bendecida, tantas coplas de mi pueblo cantar. Cuidado por donde pisan. Este suelo es la patria de los míos. Tierra fértil de talento. El más puro sentimiento que los gaditanos nunca han aprendido. Y este suelo que están santo desde hace ya tiempo se nos queda caro. Y en vez de protegerlo, se sigue especulando. El suelo es un derecho para todos ciudadanos. Y a la hora de plantarse, si el foco es gaditanos. Y una empresa sevillana sigue construyendo para los millonarios. Y nunca deje echar a la caja, no dan las migas, vivienda social. Y en colmo esos solares, propuestos para servicios. Que nuestros gobernantes nos dejan morirse y aún siguen vacíos. Solares que gestionan nuestras administraciones. Deben servir al pueblo y no a sus comisiones. El suelo de mi tierra se sigue vendiendo intereses de fuera. Y donde hay un hospital solo hay un gran solar cubriéndose de tierra. Pues hasta aquí hemos llegado. No es peculen más que mi suelo ha sacado. No es peculen más que mi suelo ha sacado. Y mientras a tu lado alguien se iba cansando ni cuenta de nada. Alguien que no iba a contar teniendo que cargar con otro niño en casa. No vengas con tu lamento porque aquí no hay zorra, ni lobo, ni cuento. La zorra es una madre que tuvo que tirar para adelante. Y sin contar con quien no supo ser un padre. No vengas con el cádiz encima de que nos pintan mal. Fallamos también muchas ocasiones. Si me quedan los goles que deberían. Seguramente de Champions League eran campeones. No tenemos putería. De eso es lo que me quedo. Y es que no me temo goles ni de cerca ni de veo. A ver si el que me dispara es igual de malo que iban a veo. Si me pides que la copia que te escribo te regale los oídos y solo te hace el beso. Si me pides que no tenga compromiso con los cientos que ha dicho yo porque no he venido a él. Si me pides que no creas no mal historia, que no canta la memoria, que no me calle la verdad. Entonces tendré que decirte dispara, 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 disparame ya. Se está viendo que Bruno está encantado con lo que Kishi hacía por Katy cuando era alcalde. El concurso es el mismo, no hay más trabajo y tan solo sigue con los proyectos que había antes. Se avanza en el carrilisi, la calle sigue en guarrilla y sigue haciendo lo mismo que Kishi y torsando días. Que alguno ya ha visto a Bruno buscando grifo en Santa María. Si me pides que la copia que te escribo te regale los oídos y solo te la hace el beso. Si me pides que no tenga compromiso con los cientos que ha dicho yo porque no he venido a él. Si me pides que no recueba la historia, que no canta la memoria, que me quede la verdad. Entonces tendré que decirte dispara, 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 disparame ya. Abajo de esta gran población, en la plaza de abasto de calle, en un puesto me pongo a hallarla con Pedro. Pecaero enseñado por su padre, también fue su padre enseñado por su abuelo. Y me dijo que es un gran jurante de toda la vida de los grandes. Se desvaya contando las cosas que pasan aquí estos comerciantes. Hoy me traigo de la loja mucho pecado de corrientito. Porque aún no a cobrar pensionista y hay que vendérselo baratito. Aunque algunos me compran un poco, nada más que vienen a darme palique. Y la vida de un puesto difícil, no queda mucho para irnos a pique. Que pagamos los puestos, pagamos el IBI, pagamos los BAT y la comunidad. Y la plaza se cae a pedazos, no es un mercado municipal. Lo que exigen a todos los edificios, si son de los suyos, pa' ellos no. ¿Dónde está el nuevo alcalde de Cádiz? Si los dos las ruinas te ruinan por los dos. ¿Y los turistas? Ah, los turistas, yo no puedo con esa gente. Que se jartan de dar vuertecita tapándole el puesto a mis buenos clientes. Que los sueltan de los cruceros y entran en la plaza armogollón. Patulea detrás de otra y no me compren ni un boquerón. Y la gashique se coge los cigarras pa' echarse una foto y subirla a las redes. Y si se arriman a los atunes, le digo, chiquilla, cuidado que muerde. Pa' esto queremos turismo, pa' fastidiar a los detallistas. Que la plaza no es de Neirandia, ni soy Mickey Mouse, señora turista. Que la plaza la mando de calle en el corazón de nuestra casita. Que son casi 200 puestos de los que comen, que siempre a familia. Yo sé que la cosa está mala, va a mi patín, pa' cualquier persona. Pero compro un poquito en la plaza y no compré tanto en el Mercadona. Pero compro un poquito en la plaza y no compré tanto en el Mercadona. Que la plaza la mando de calle en el corazón de nuestra casita. ¡Gracias! 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 Mi primo José Enrique es un reloj. Eso que te mide la actividad que haces a diario. Se quiere poner fuerte porque el Shabbat es bastante feo y es que no liga desde hace años. Y ha roto todos los registros y no es por lo que trabaja. Y no es por subir calendas y tampoco porque la amara. Es porque mi primo Enrique está hartito de hacerse paso. Si me pide que la copa que te escribo te regale los oídos y solo te la hace de eso. Si me pide que no tenga compromiso, pero lo siento, nadie mío, porque no ha venido a eso. Si me pide que no remueva la historia, que no canta la memoria, que me calla la verdad. Entonces tendré que decirte dispara, 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 disparame ya. A mí me encanta el cine y tengo en F y también el Disney y HBO y el Amazon Prime. De noche le doy vuelta buscando alguna peli que ver y no me motiva de la que hay. Al final no veo ninguna, me pego una ola entera. Ni de drama ni de miedo, que ya uno se desespera. Y acabo viendo una porno que le sea así me vale cualquiera. Si me pide que la copa que te escribo te regale los oídos y solo te la hace de eso. Si me pide que no tenga compromiso, pues lo siento, nadie mío, porque no ha venido a eso. Si me pide que no remueva la historia, que no canta la memoria, que me calla la verdad. Entonces tendré que decirte dispara, 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 disparame ya. Si me pide que la copa que te escribo te regale los oídos y solo te la hace de eso. Si me pide que no tenga compromiso, pues lo siento, nadie mío, porque no ha venido a eso. Si me pide que no remueva la historia, que no canta la memoria, que me calla la verdad. Entonces tendré que decirte dispara, 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 disparame ya.